El plan B del presidente López Obrador para debilitar las instituciones políticas electorales de nuestro país ya se armó. Como siempre hay cosas buenas y cosas malas. Entre las buenas está que ningún servidor público gane más que el presidente de la República y también que el CONACYT participe junto al INE para dirigir el voto electrónico en las futuras elecciones. Eso está bien. Entre las cosas malas y perversas resaltan quitarle atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sancione los actos anticipados de campaña, tal como está ocurriendo con Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, El Güero Mercado, etc. Todos de Morena quienes están violentando la ley. También le quita facultades al INE para cancelar o prohibir las candidaturas por faltas graves. Entiéndase, corrupción, recibir dinero, sobornos, falsificación de documentos, etc. Todo está amañado. Y hablando de mañas y mañosos, en la Universidad Autónoma de Estado de Morelos las cosas siguen igual que siempre, endeudados hasta el tope. Chéquese nomás. Necesitan 320 millones de pesos para pagarle al IMSS las cuotas del IMSS de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos. Pero también requieren 250 millones de pesos más para pagarle a los mismos trabajadores sus aguinaldos y prestaciones de fin de año. De verdad, en la Universidad Autónoma de Estado de Morelos se requiere una operación quirúrgica financiera urgente. Basta que se estén refugiando en la autonomía y que no permitan una auditoría. Recuerden que son servidores públicos, señores, y que viven del presupuesto público, o sea, del dinero de todo el pueblo. Por lo tanto, tenemos que saber en qué se están ocupando y en qué están gastando cada uno de los pesos que llegan a la universidad. Porque cada año es lo mismo y esta cosa no se acaba. Y lo que tampoco se acaba son los conflictos en el municipio de Wixilac. Pero lo que sí se está a punto de acabar es su bosque. Justo por eso, la Guardia Nacional y el Ejército les cayeron en la madrugada a un aserradero clandestino de los muchos ocientos que hay. Pero no son los únicos conflictos que existen en ese municipio. Están los accidentes viables por las motocicletas, el huachicoleo, la extracción de tierra, el secuestro y muchos más. Mientras tanto, el presidente municipal, Rafa Vargas, anda medio distraído o súper distraído, yéndose a echar la cáscara de fútbol con el gobernador Joutemol Blanco. Yendo a protestar al Congreso con su hermano Ulises Bravo. Se está yendo con la finta y está olvidando lo más importante, que es cuidar Wixilac, su municipio. Y en otro de municipios, lo que pasó anoche allá en Amacuzac. Dos policías fueron levantados. Dos policías fueron levantados o secuestrados. Y es la hora en que tampoco se sabe nada. Imagínense la gravedad del asunto. Hasta el momento, el gobernador, el presidente municipal o alguna autoridad han dicho nada. Así las cosas en nuestro estado de Morelos, donde nunca pasa nada. Yo soy Roberto Figueroa. Bye, bye.